¿Cómo estableces la democracia en la Región de la Libertad? Bueno, de diferentes formas. Puede haber democracia en política hasta democracia en casa. Entonces, porque si uno compra un caramelito para un hijo, tiene que comprarle para todos. Entonces estamos enseñando a la gente lo que es un poco compartir. Y eso es parte de la democracia, el poder compartir las buenas cosas, las buenas acciones. Y nosotros vemos la democracia como la posibilidad de poder elegir a una autoridad. O de castigar, como el APT ha castigado a LAMPRA, por ejemplo. ¿Qué sientes cuando LAMPRA se desplaza? Democracia yo lo veo de otra forma. Y sí quisiera tener la posibilidad hoy día de poderme elegir a la población de Azcope y decirle que la democracia es la posibilidad hoy día de poder elegir un buen gobernante y ser cómplices de una buena acción. De una buena elección. Aquí en Cartagena tenemos a un buen alcalde, por ejemplo. Una persona seria, una persona responsable. ¿No es apropista? Independientemente del partido político. Porque nosotros tenemos que saber elegir. Porque el partido político es un marco temporal. Se hunde el marco y dicen que la rata sale. No, yo creo que el que sabe nadar se va a poder defender. Yo tengo otra visión. No la visión negativa que a veces nos quieren meter en el chip. ¿Cuánto daña la corrupción en la democracia? La corrupción no daña la democracia. Porque la democracia se va a acestar por encima de todo esto. Yo creo que lo que afecta a un buen gobierno es la corrupción, es la falta de moral. Y creo además que la falta de preparación, porque llega gente sin preparación, que por la inercia deja que la gente que conoce un poquito más se corrompa. ¿O por qué no supo ser un buen gobierno, un gobierno moral, un gobierno decente? Se contamina con la corrupción. Y la decencia política, para citar un ejemplo, y cogiendo un comentario de hace un instante, que decía Ancina está haciendo proselitismo político en un evento netamente colegial, aprovechándose su vínculo, pepista, No, 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 nada de la denuncia para el progreso. No han hablado absolutamente nada de la denuncia para el progreso. Pero de ahí a ser un proselitismo político, no lo he hecho en ningún momento. No lo has hecho. No, no, no es así. No es así. Sí también represento a, yo te he dicho, yo soy directora de un proyecto especial de Gallitos Ciego, que les he mencionado a todos. Quisiera poder llevarlos a todos a que conozcan Gallitos Ciego, porque es linda la obra. Y la posibilidad de que la gente pueda estudiar con un descuento, con una universidad, no me parece que sea proselitismo político. No creo que sea. Y si es que alguien me denuncia, por eso voy a saber defenderme, porque no he mencionado a ningún partido político, ni les he dicho que soy candidata, ni nada por el estilo. Perdón. Hay que explorarlo porque las cosas a veces uno las quiere transversal, o las confunde. No, no, no. Pero la política en esencia es eso, ¿no? Ahí estaba Marco Piñón, mi excompañera, haciendo proselitismo político. No, yo le digo compañero. Y toda mi vida el señor que me muera voy a ser compañera, porque hemos crecido juntos en el partido. Y yo no soy ni de resentida ni mezclina con lo que es. ¿Qué es tu mensaje finalmente a las mujeres del Valle Chicama Sina como una candidata que tiene una trayectoria, que tiene figura y que tiene ideas fundamentalmente? Bueno, a las señoras, quiero decirles que, en primer lugar, que haya mucho respeto entre nosotras, mucha consideración. Y el ser madre es la función que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. Cuidemos a nuestros hijos, sepamos formarlos, educarlos, y con disciplina, con firmeza. Y si la orden se da, hasta que no se haga, no cambien de orden. Para ayudarnos a que los chicos realmente sepan orientarse en la vida. Ya me imagino la frustración de muchas mujeres al ver a sus hijos, salen del colegio y no saben qué hacer con los chicos. Enseñenles un oficio. Enseñenles que sepan hacer algo. La sotería, la bañilería. Que acompañen a su padre, que acompañen al tío, que acompañen a la persona que le pueda dar un buen ejemplo y que le pueda ayudar a mejorar a ellos en la vida. No lo dejen en las tardas sin hacer nada, ociosos que vayan con los amigos por ahí, no. No, háganos trabajar mañana y tarde noche y ellos tienen más energía que nosotros. Y ayúdenos a aprender, ayúdenos a ser mejor persona, que lean, que se culturicen. Eso les va a servir mucho en la vida. Y sobre todo, los buenos modales y las buenas costumbres que salen de casa. Eso tenemos que enseñarles a los chicos para que les salgan las puertas en la vida. Un abrazo para ustedes, cariños.